En Coyhaique se preparan delegaciones de atletas escolares de las comunas de Puerto Cisnes, Puerto Aysén y Coyhaique. La jornada atlética busca encontrar las mejores marcas para seleccionar los Juegos Escolares a realizarse próximamente en la ciudad de Temuco. La delegación de Puerto Cisnes está compuesta por dos damas y tres varones. En esta oportunidad traemos cinco jóvenes, todos de educación básica, trajimos tres velocistas, un lanzador y tenemos un niño que hace medio fondo. La importancia de viajar a Coyhaique y participar en pista atlética es favorable, ya que en la localidad de Cisnes no cuentan con esta infraestructura. En Cisnes en realidad es difícil el trabajo, hay un factor de ambiental, el clima, la lluvia nos facilita el trabajo al aire libre, pero aún así podemos trabajar, básicamente trabajamos en el sector costanera, donde hacemos preparación física, acondicionamiento, hacemos trabajo de velocidad, de medio fondo y eventualmente trabajamos en la playa, donde hacemos acondicionamiento físico, lanzamientos, bala, disco y ahí con un poco de creatividad a veces trabajamos en el aeródromo, donde tenemos una pista a 800 metros y ahí hacemos trabajo de velocidad y medio fondo. Consultamos al profesor encargado de la rama de atletismo de Puerto Cisnes sobre las expectativas de su grupo en esta jornada. Tenemos una expectativa, la verdad, yo iría regular, mejorando las marcas cada día, esperamos colocar a uno o dos de nuestros jóvenes en esa competencia y ir progresando cada día más. La delegación de Puerto Aysén está compuesta por 15 estudiantes y participan en distintas disciplinas dentro del atletismo regional. Esta delegación es una delegación aproximadamente de 15 atletas, donde hay lanzadores, velocistas, fondistas, medio fondistas, y que son las pruebas que se desarrollan en los diferentes campeonatos de la especialidad. La importancia del aporte del 2% al deporte por parte del gobierno regional es fundamental para el desarrollo de esta disciplina. El aporte que hace el gobierno regional en este caso con el 2% es el aporte, ¿cierto?, que se espera todos los años, que esperan los deportistas, y en base a eso podemos competir, podemos viajar, ¿cierto?, y podemos prepararnos también para todas estas citas deportivas. Sin este aporte, en realidad, todo esto no sería posible. Para el profesor encargado de la comuna de Coyaique, se está trabajando con niños y niñas entre los 9 y 15 años. Tenemos un grupo de 15 niños de entre 9 y 17 años, tratando de visualizar que sea un proceso de trabajo a largo plazo para que se integren a las selecciones escolares y Juegos de la Araucanía. La delegación de Coyaique, en los últimos Juegos Escolares, obtuvo buenas marcas, las que esperan mejorar con la preparación que tienen planificada. Este fin de semana que pasó, llegamos de los Juegos Deportivos Escolares, y una de nuestras niñas, representando la región, salió cuarta en 2.000 metros planos, es 2004 ella, Catalina Fernández, y en 800 planos salió séptima a nivel nacional, mejorando su marca también. Y ya ella, para el otro año, continúa por sus segundos Juegos Escolares, y por su año de nacimiento, y el lugar que sacó, debería ser campeona nacional, mejorando más su marca, porque de acá de Coyaique se fue con 7.15 en 2.000 planos, allá en el Nacional salió cuarta con 7.05, y los tres primeros lugares que ganaron, la campeona nacional, que es campeona sudamericana por segundo año, y este año va al sudamericano también, la segunda y la tercera son año 2002, o sea, era el último año de ellas. Y ella al salir cuarta, igual, tiene a favor el tiempo, su año de nacimiento, su marca, y tendríamos esa proyección. Tenemos también Luis Rifo, que este año en los Juegos de la Araucanía debería sacar medallas en las vallas, en el alto meterse entre los cinco finalistas, y ya él, el año pasado, en salto alto, sacó el sexto lugar en los Juegos de la Araucanía. El profesor Ferretti pertenece al Club Atlético de Coyaique, quien en esta oportunidad solicitó mantener el proyecto por medio de la Corporación de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Coyaique, reconociendo el aporte del 2% para mantener en alto esta disciplina. Yo pertenezco al Club Atlético Coyaique, y durante tres años presentamos el proyecto al 2%, amparando a las demás comunas como club, haciéndonos cargo un poco del peso de la situación para darle el vamos a nuestro deporte, al atletismo. Y este año, administrativamente, se nos complicó, y le pedimos la ayuda a la Corporación Municipal de Deportes de Coyaique para llevar a cabo el mismo proyecto. Y muy agradecidos, porque gracias a ello podemos preparar a los niños, llevarlos a campeonatos, y nada, pues apoyarlos a los seleccionados. Es difícil de repente cuando se nos quedan algunos niños que han venido y no logran su objetivo, su marca. Pero como lo vemos como proceso, tratamos de ir integrando localmente, que ese es todavía nuestro gran dolor, tener una competencia local fuerte. Para el director de la Corporación de Deporte Municipal, este proyecto del 2% regional da facilidades a los participantes y son alumnos de toda la región que se preparan para los próximos juegos escolares. Este es un proyecto del 2% regional, apoyado por la Municipalidad de Coyaique y la Corporación de Deportes, donde estos niños que están hoy día haciendo esta actividad es para una prueba de marcas, donde ellos, con el control de tiempo, de distancia, los lanzamientos, van a poder lograr una marca que les permite a ellos viajar próximamente a la ciudad de Temuco, donde nos representarán en un campeonato escolar. Así que estamos muy felices por la cantidad de niños que hemos tenido en esta actividad y queremos que siga creciendo esto, que sigan sumando más niños. Tenemos niños de Tortel, Porto Aysén, Cisne, de acá de Coyaique, muchos niños de Coyaique, así que agradecemos a la familia que nos acompaña en estas actividades y que acompaña a sus hijos en realidad a realizar este tipo de cosas. También es un proyecto bastante importante, interesante para el desarrollo del atletismo regional, en el cual considera mucho los entrenamientos, los viajes, los traslados, la alimentación, el alojamiento de estos niños en los distintos lugares donde van a competir o aquí mismo en la capital regional de Coyaique. Una vez regresen las delegaciones, entregaremos las impresiones de sus técnicos y participantes en lo que respecta a los Juegos Escolares 2016.